6 larga, 40, queda 2, se cierra, parece que va 6 largas, sigue su ploma. Loma, parecha 5 larga, izquierda 6, 230, Loma, ojo, frena, 60, horquilla izquierda. Loma, 2, 6, 80, horquilla derecha, 150. Cuidado, izquierda 5, sobre Loma, para sigue derecha 3 y derecha 3. Larga, izquierda 6, derecha 4 larga, medio larga, para ojo, derecha 3, larga, sube Loma. París que... Daar... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Ojo, izquierda 4, para horquilla derecha larga, loma, izquierda 6, derecha 1, pasacruce, para izquierda 1. Ojo, izquierda 4, larga. ¡Gracias!